El Eterno Guía, el Faro de Maspalomas, fue testigo un año más de la celebración del Día Mundial del Turismo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La avenida Paseo de Meloneras vistió de colorido musical una espléndida mañana con la participación de la comparsa Arawimé, que con su ritmo contagió a miles de turistas que, sorprendidos, recibían el cariño isleño, acompañado por una flor, una esterlicia. Un sencillo acto de convivencia con el turista que actualmente ocupa la totalidad de las plazas de alojamiento en Maspalomas, Costa Canaria. Una celebración del Día Mundial del Turismo que coincide con la aparición del nuevo logo del municipio Lomas, que se irá difundiendo en todos los medios de comunicación y que será la carta de presentación de las Ferias Internacionales de Turismo. Un sector que, según el concejal de turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez, vive un año dulce en cuanto a ocupación se refiere. Ayer fue un día especial de contacto directo con los visitantes. Lo importante, el turista. Por eso, en su Día Mundial, el protagonista fue precisamente nuestros miles de visitantes. Para ellos, el cariño, música y flores desde San Bartolomé de Tirajana.